Habrá elecciones en el Club San José. Víctor Hugo Pérez, asesor legal del Santo, confirmó ayer que se convocará elecciones en el club y que éstas se desarrollarán de acuerdo con los estatutos de la institución y la Federación Boliviana de Fútbol. No dio a conocer la fecha en la que se llevarán adelante los comicios, pero anticipó que tiene que llegar un directorio con mucho dinero. Hace unos días, Antezana indicó que la suma de las deudas del club llegan a los 5 millones de dólares. Al respecto, Pérez mostró su billetera e indicó que en 27 años ganó mucho dinero, por eso representó al club gratis. Anticipó que para futuros procesos cobrará el 3% sobre la cuantía, algo que solo los clubes grandes pueden pagar. Ahorra 155 bolivianos al mes cambiando del periódico impreso al digital. Suscríbete a nuestra aplicación Página 7 Pro.